Argentina ya está en cuarto, acaba de vencer a Suiza 1 a 0 en tiempo suplementario. Bueno, Ariel Ibáñez, ¿qué opinas vos del partido? Partido duro, sufrido, era de esperar que así suceda, porque eso es lo que está marcando la tónica en este Mundial. Se logró el objetivo, ganar 1 a 0, casi sobre el final del tiempo suplementario con el balazo de Di María. Y se está en los cuartos de final, que es lo que importa. Ahora a disfrutar, a esperar el rival de la próxima instancia y a tratar de tranquilizar un poco los corazones, porque la verdad que las pulsaciones estuvieron muy intensas en los últimos minutos del partido. Se sufrió demasiado, pero se ganó y eso es lo que importa. A mí me gustó mucho Mascherano, me gustó mucho Rojo y, bueno, Di María, que le salió la última y la más importante de todos. Colectivamente, ¿cómo lo ves al equipo? Sigo insistiendo. Argentina es un ramo de individualidades que cuando aparecen marcan la diferencia. Este partido Messi no jugó todos los minutos que duró el partido, los 120, pero apareció en el minuto 119 haciendo una jugada a lo Messi dejándole la pelota a Di María para que defina. Yo creo que Argentina, colectivamente, está dando mucho margen para que los rivales aprovechen. Se complica demasiado. Suiza no sacó un mejor resultado de casualidad. La fortuna estuvo con Argentina, sobre todo en ese cabezazo que pega en el palo ya en la última jugada del partido. Creo que Sabela demoró mucho los cambios y cuando hizo los cambios no tuvo la audacia necesaria que necesitaba el equipo. Pero bueno, están Messi, están Di María, están las individualidades que en estos momentos le permiten a Argentina llegar a cuarto de final. Una instancia que en los últimos mundiales siempre le ha resultado adverso y, bueno, ahora está el gran desafío de este equipo, ver si lo logra superar y llegar a las semifinales. Recién decías que Sabela tiene un tinte demasiado conservador, sobre todo en la hora de hacer cambio. ¿Te parece que por ahí tendría que agregar un poquito más, como por ejemplo un cambio de Maxi Rodríguez por Rojo, y no uno de Basanta por Rojo, poner otro delantero, un caso con rivales que está demostrado que prefieren esperar a Argentina y no atacarlo? Absolutamente. Yo creo que en lugar de Basanta, que no aportó demasiado, podría haber entrado tranquilamente Maxi Rodríguez, que es un volante con llegada, con remate media distancia, que era lo que le estaba faltando a Argentina, porque salvo Di María, nadie probó de fuera el área, tal vez un tiro de Mascherano, pero muy poco, se cerró muy bien Suiza y no había variantes para quebrar el cerrojo que le plantearon. Pero bueno, le salió bien. Hoy ya con el resultado puesto no hay que reprochar nada. Pero insisto, demoró mucho los cambios y creo que le faltó un poquito de esa audacia necesaria para cambiar sobre la marcha en un partido que se le había complicado demasiado. Ahora hay que esperar al otro rival, Bélgica o Estados Unidos. Yo le temo más al orden alemán que le imprimió Klinsmann a Estados Unidos, que a ese Bélgica que siempre es peligroso. ¿Vos? No, yo creo que a esta altura elegir rivales es peligroso. Que toque el que toque y cuando llegue el momento tratar de encararlo de la mejor forma posible. Hay que ver cómo va a ser la recuperación. Hay muchos jugadores que han terminado muy cansados, físicamente agotados y veremos a qué sucede hasta el sábado. Y que bueno, el rival que sea, lo importante es que Argentina tiene con qué ganarle, tanto a Bélgica como a Estados Unidos.